Disfrutando la noche, medio temprano, pero haciendo el cierre de todas las actividades, de todas las niñas y niños que practican actividades en el club, tanto volei como fútbol, y bueno, compartiendo en familia, y bueno, compartiendo un grato momento con toda la gente de la institución. Ahora digo, cuando se llega a fin de año, de alguna manera, y ves tanta gente, con vos como presidente o cabeza de un grupo de trabajo, ¿de alguna manera te estás dando cuenta que el camino se fue trazando y que la gente fue acompañando de alguna manera? Sí, señor. A partir del 2015, que asumió esta comisión, le quisimos dar un cambio de rumbo a las infantiles específicamente. Nosotros cuando asumimos, a ver, por nada en especial, pero se gastaba un montón de plata en lo que era el fútbol mayor, un 90% contra un 10% que se invertía en las infantiles, si bien teníamos la escuelita bien armada, pero a las infantiles en sí se les daba poca bolilla. Dijimos que eso estaba mal, y aprovechamos, e hicimos un cambio de rumbo, y yo hoy te puedo decir que del presupuesto que maneja el club, debe estar 50 y 50, o más se está gastando, se está invirtiendo en lo que es infantiles. Bueno, son todas palabras de agradecimiento a la subcomisión que tenemos armada, encabezada por Diego Gandini. Hoy, netamente, todo organizado por ellos. Nosotros hoy, desde la comisión, nos vinimos, nos sentamos a comer, y disfrutamos la noche. Y bueno, eso creo que tenemos que seguir en ese rumbo, la institución tiene que seguir en ese rumbo, y bueno, y a decirle gracias a toda esta gente que colabora, ¿no? Recién hablamos con Mauricio, que es un poco la cara visible de la formación de los chicos en inferiores, y muy ilusionado por este trabajo, lo que marcás vos, ¿no? De escuelita a todo lo que es inferiores, un trabajo transversal, y con el sueño de algún día, bueno, automoto poder ver en cancha a varios chicos del club, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros hoy homenajeábamos a todas las niñas y a todos los niños, pero el homenaje central estaba en la octava división, que ya el año pasado había sido campeón de clausura, y este año fue campeón de la Liga de Suárez. Y bueno, es una semillita que se va poniendo, que como vos decías, es un trabajo desde el profe Bilbao, todo el encabezado por Julián Toy, todos los profes de que teníamos de antes, desde Mauricio Kugler, que fueron los dos iniciativos que iniciaron todo esto, seguir poniéndolo en los infantiles, y bueno, y la idea es reflejar el día de mañana, verlo en primero, ¿no? Ahora digo, cuando te hablan de trabajo en reducido, te hablan de táctica, te hablan de técnica, te hablan de neurociencia, te hablan de psicología, parecía que eso, a ver, traído al fútbol doméstico de acá de la Liga de Suárez era casi imposible, hoy automoto lo tiene. Sí, es cierto. Se han ido capacitando y yo siempre digo que no solamente son los profes de la categoría, sino que vos fijate que seguimos sumando profesores de educación física. Son gente que ha estudiado, que estudió y que lo aplica hoy en los niños. Y como papá, lo mejor que te puede pasar es dejar depositar, a veces decimos depositar, porque lamentablemente hay padres que acompañan y padres que no. Y eso hay que recalcar. Y hoy se agradece a todos los padres que colaboran, porque esa es la función, yo pienso que esa es la función de la institución, que tiene que estar codo a codo luchando con los padres y tirando todo para el mismo lado. Y como te decía, gracias a todos esos profesores, es hoy donde estamos. Bueno, una disciplina que evidentemente ha tenido una gran repercusión, si bien se viene trabajando hace muchos años, es el tema del volei. Pero este año y par del año pasado hemos visto un semillero importantísimo, lo cual también la vemos a Sofía y al resto de las chicas que la acompañan, muy ilusionados con esa categoría. Sí, hace pocos meses salimos campeones de la liga de Bahía Blanca, que no es poca cosa, en la sub-16, y yo miraba y estábamos con parte de la comisión y decíamos, mirá el semillero, y subieron las pre-volei y un montón de neas. Y bueno, eso es el esfuerzo de encarar una institución y de hacerlos todos juntos y tirar todo para adelante. Seguramente vamos a hablar más adelante, haciendo un balance de lo que fue la gestión, porque me imagino que vas a estar, no sé si vas a continuar dentro de la comisión directiva, o estarás dando un paso al costado, al menos en la presidencia. En la presidencia un paso al costado y colaborando siempre, eso no ni hablar, ya lo tenemos decidido y es un tema que ya lo hemos venido con gente de la misma comisión, que gente que se va a quedar, a veces no le hace bien ni a uno ni a la institución en sí. Entonces llega un momento que ya no cuadra, entonces corrernos y que hay gente que venga con mayor potencia y que dar un paso al costado no significa irme a mi casa, sino que apoyar la institución como papá incluso, porque tengo cuatro de las tres, tengo tres de las cuatro nenas que participan en la institución. Así que bueno, muy contento y bueno, agradecer a toda la comisión que viene apoyando, a las subcomisiones, y bueno, ya si querés hablar de fútbol mayor, mañana también disputamos un partido muy importante, así que bueno, dentro de todo, en todas las líneas, bien armado.